Eso si lo extrapolamos o si lo pensamos para los niños probablemente sea más difícil porque yo he oído a muchas madres decir, bueno, tengo un hijo de 6 años o de 7 años, está gordo, reconozco que está gordo, pero ¿cómo pongo a un niño de 6 años a dieta? ¿Quién es que no es lo mismo que un adulto? No, es que a un niño no le puedes poner a dieta. Lo que puedes hacer con él es establecer una organización en casa que sea estupenda, para que coma bien, que toda la casa coma bien, lo que hemos hablado antes, que se coma en familia, que haya una compra en casa, entre aquellos alimentos que se puedan comer. Yo siempre digo una frase que es que no metas al enemigo en casa, porque si tú abres la despensa y solo hay bollicados, donuts, bollería industrial, etc., ese pobre niño lo que vive es una circunstancia difícil. Pues hay que conseguir entre todos una familia en la que los hábitos sean buenos, se coma sentado, se coma plato de cuchara, que todos coman lo mismo, que no haya... Es que a este no le gusta, es que a mi hijo pequeño las patatas fritas, es que al otro... No, eso antes no era así. No. No. Comíamos lo que había y si no te gustaba, te lo comías por la noche. Y si no te lo comías por la noche, frío total. Pues sí, pues volver un poco a esa disciplina y a inculcar a los niños que hay que comer lo que hay que comer y si no te gusta, pues tendrás que aprender a que te guste. Y por último, pues explicar, tener terapias conductuales de cambio en la familia entera y organizaciones y aprovechar pues todos los nuevos alimentos de comida rápida que nos ayudan, pues los caldos de Tetrabric, las ensaladas casi preparadas, estos arroces... Por ejemplo, es que es muy confuso, porque luego dice, bueno, ponte a leer la etiqueta y a ver si lleva grasas trans, no sé qué, vegetales, pero que no son vegetales. Es decir, por ejemplo, los caldos para hacer una sopa que ya te venden empaquetados y tal, ¿son buenos, son sanos? Son estupendos. No hace falta que estés tú con el puchero siete horas dándole vueltas, ¿no? No, mira, tú piensa que, por ejemplo, estos caldos que vienen para como un consomé, que luego le añades a lo mejor un poco de perejil, un huevo y un poquito de arroz y si ya tienes una cena, pues estamos hablando... Puede que tengan 20 calorías por 100 mililitros, es que no tienen nada. Grasa, pueden tener 0,2 gramos de grasa. Son agua y algo de sabor y son estupendos. El gazpacho, por ejemplo. Fenomenal. También, para los niños también, ¿no? Es el mejor invento que se ha hecho porque en verano tienes un gazpacho fresquito, fácil y haces así y está riquísimo. Y hablamos de 1,8 gramos de grasa por 100 gramos. Estupendo. El pan blanco frente al integral, ¿es tan malo el pan blanco como se está comentando? Que ya no se hace como ahora, que las harinas son muy refinadas, que es mejor comer el integral. A ver, el pan blanco no es malo, es estupendo, pero es mejor el pan integral. ¿Por qué? Porque ahora se está viendo el nuevo concepto que es el índice glicémico. Y es que dice que la velocidad en la que se absorbe un alimento, en este caso la glucosa, los hidratos de carbono, va a influir en tu respuesta insulínica y a la larga en tu resistencia y en tus problemas. Entonces, efectivamente, un pan integral tiene un índice glicémico mucho menor y entonces, ¿qué pasa? Que va mucho más lenta la absorción, no necesitas una respuesta importante de insulina y eso te protege. O sea, a mí me dicen, si te gusta igual, pan integral o pan blanco, pan integral. Ahora mismo hay unos panes integrales y de fibra en las panaderías que están riquísimos. Pues, si puedes, hacia ellos, sí. ¿Las chucherías son tan malas como parecen? No. Me refiero a las gominolas y ese tipo de cosas. No, tú piensas que la gominola es una gelatina que tiene azúcares. O sea, que eso está claro, que no se puede uno nutrir de gominolas. Pero siempre los azúcares y las gominolas y las golosinas han estado en la vida de los niños. Yo creo que son estupendas, pero hay que controlarlas. Tiene que ser algo especial, festivo, para fin de semana, por ejemplo, un domingo, y controlado de decir al niño, pues mira, tiene un euro. Y con este euro a la semana, pues tú te vas al kiosco. Y te administras. Y te administras. Y entonces, ¿cuándo? Pues el día que tú quieras, pero no todos los días, ni como base de la alimentación. Y por supuesto, a según qué horas, porque si no el niño, como siempre hemos sabido, luego no come. No come o no cena. Por la experiencia que tienes en tus clínicas, ¿la gente no sabe comer? Es decir, ¿el problema está en un desconocimiento tremendo? O sea, en España tenemos una cultura nutricional espectacular. O sea, yo voy a Estados Unidos y me quedo impresionada. Pero yo comen fatal. Porque comen fatal. Pero además es que nunca han sabido que se come sentado, o que no se come encima del teclado del ordenador. O por ejemplo, que la fruta es de postre, o que los platos de cuchara son importantes. No saben que se cenan sopas. No, es que todo eso no está en su cultura. En la nuestra sí que está. Nosotros hemos crecido con platos de cuchara, hemos tenido cenas familiares, hemos tenido tortilla por la noche, o huevos fritos, o huevos pasados por agua, y al mediodía platos mucho más calóricos. Y hemos tenido una cultura estupenda. El problema es que ahora nos creemos que esa cultura está reñida con la pérdida de peso, que no es verdad. Se puede perder peso muy bien con toda esa cultura. Y segundo, creemos que no tenemos tiempo para hacer todo eso. Y entonces, antes de ponernos a hacer unas lentejas, nos vamos a comprarnos una pizza precocinada. Pues yo te propongo, cómprate unas lentejas de bote y compite con la pizza precocinada. Lo importante es que tú comas lentejas, garbanzos y habichuelas, aunque sean como sean, tres veces a la semana. Que tomes pasta una vez y al mediodía. Y que tomes arroz, por ejemplo, paella otra vez. Como si es un caldero de estos que ya te vienen el bote con el líquido. El arroz, ya no sé qué que haces, clac, y ya está hecho. Me da igual. Eso es mucho mejor que tirarnos a una pizza o una hamburguesa. Marta Garaulet, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos estos consejos, hemos aprendido un montón y esperamos que vengas más adelante a Separata. Pues nada, me ha encantado conocerte. Vale, igualmente, y muchas gracias. Señores, que nos tenemos que ir, pero ya saben que si ustedes quieren, volvemos el próximo jueves con más Separata. Adiós y gracias. 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 Gracias.